hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufopolis puntocom el mundo ha contemplado con admiración y con bastante ilusión la rueda de prensa del visionario elon musk fundador de tesla motors y de la empresa space x sobre el plan de llevar a los seres humanos a marte y fundar allí una colonia que albergaría ni más ni menos que a un millón de personas el cosmos la próxima frontera el siguiente mundo la máxima emoción que podremos contar a nuestros hijos tal y como pues nuestros abuelos vieron al hombre pisando la luna estamos hablando de esas imágenes históricas en blanco y negro y bueno pues al final nosotros veremos unas imágenes esperemos en alta definición no en 4k algo que va a ser histórico llevar al hombre a marte de verdad algo ideado por un visionario que tiene ideas revolucionarias también al respecto de la energía solar y del coche eléctrico hablamos de conquistar el mundo rojo de nuestro sistema solar y a la vez mejorar el que tenemos de una vez fuera de la dependencia de los conglomerados petrolíferos brutales de los que dependemos de forma infame proyectos además a realizar a corto plazo bien la rueda de prensa celebrada en méxico esto ha sido pues ayer mismo en este caso ha sido histórica y ha presentado detalles técnicos del viaje pero bueno pues quizá ese viaje esa conquista de ese planeta esa idea ya se realizó en el pasado en un pasado muy cercano a espaldas del mundo y digo quizá porque existe un incidente de una mujer que afirmó que bueno pues no fue no va a ser la primera vez que el ser humano haya estado allí o vaya a estar allí y esto bueno pues esto es referente esto que estoy diciendo es referente a unas declaraciones de una mujer que llamó al programa coast to coast en los eeuu y resulta que en sus declaraciones dio diferentes claves para entender que existió hace décadas un plan alternativo al de la actualidad al de elon musk para poner a un hombre en el planeta rojo os explico aquella mujer llamó a ese programa con el seudónimo de yaki y afirmó ser una ex trabajadora de la nasa alegando que ella y otros compañeros suyos fueron testigos de un impactante incidente ocurrido en la misión viking 1 en 1979 esa grabación de esa entrevista se hizo pública el día 16 de septiembre del año 2014 y en ella y aquí decía que estaba trabajando en la telemetría de enlace descendiente del módulo viking lander el primero en fotografiar marte y en transmitir las imágenes a la tierra y pues ahí estaba ya aquí trabajando junto a otros seis compañeros en total en su equipo había siete personas incluido ella y resulta que bueno pues ese equipo tenía acceso a diferentes pantallas que mostraban imágenes en directo del rover viking bien todo iba perfecto todo iba bien hasta que de repente cuando el rover viking se estaba desplazando por la superficie de marte la ex empleada de la nasa dijo ver a dos hombres con trajes espaciales no con los trajes voluminosos que hemos visto en la luna sino como más pegados al cuerpo como protectores figuras figuras humanas que llegaban desde el horizonte caminando hacia el explorador del viking dos figuras de dos hombres caminando hacia ese pequeño artilugio hacia ese robert en marte y aquí se puso muy nerviosa y junto con algunos de los miembros de su equipo que lo estaban viendo perfectamente pues bueno pues claro empezaron a preguntarse qué estaba pasando y de repente la señal se cortó y se cortó cuando aquellas figuras se estaban acercando a ese módulo con sus rueditas algo increíble y claro llegó un momento en el que bueno pues qué hacemos como como podemos obrar ahora mismo que hacemos ahora mismo entonces todos corrieron hacia arriba hacia el área técnica para informar del tema pero resulta que se encontraron que la puerta estaba cerrada y que las ventanas estaban tapadas con un material oscuro así que no pudieron ver nada de lo que estaba aconteciendo ocurriendo en esa sala técnica y claro a mí me parece muy curioso porque ya que dijo que aquella solución de aquella tela negra de aquel papel negro de la ventana fue como demasiado chapucero incluso para la nasa como si hubieran tenido que taparlo de pronto como si no se lo esperara un fallo de previsión una cadena de fallos que hizo que cierto personal de la nasa accediera a una información súper secreta eran seres humanos a tenor desde luego de las declaraciones del testigo así lo eran el incidente habría acabado aquí los compañeros de jackie pues se habían vuelto a su puesto de trabajo y habían mantenido este secreto durante 35 años pero esta mujer le estaba machacando esto en su conciencia y bueno pues no pudo mantener este secreto y ni un día más espero y decidió llamar a este conocido programa norteamericano para exponer esta información al público claro la pregunta la fascinante pregunta que se hacía ya aquí era bueno vamos a ver quiénes eran esas figuras humanas de dónde salieron y claro porque ese oscurantismo de sus propios compañeros de la nasa con los que seguro que se cruzaba en el área técnica por allí y claro porque ese oscurantismo de sus propios compañeros de nasa encontrándose con un inesperado avistamiento de seres humanos en la superficie del planeta rojo una cosa que ya hemos visto en múltiples ocasiones es que las emisiones de la de la nasa en el espacio y pues de repente se cortan al igual que dijo jackie que ocurrió en este incidente algo desde luego que me parece más que interesante pues básicamente para corroborar que cuando algo sale mal pues nasa directamente corta la emisión y si alguien lo ha visto o alguien lo ha podido grabar pues realmente pues no se puede haber evitado bueno también en ocasiones hemos hablado de la posible existencia de planes alternativos de la nasa ocultados al público tanto en la luna como en el planeta rojo e incluso hemos hablado sobre la asombrosa teoría del doctor brandenburg presentada en la reunión anual de otoño de 2014 de la sociedad americana de física en donde se afirmaba que dos antiguas civilizaciones de marte se aniquilaron la una a la otra con bombas similares a lo que entendemos como bombas nucleares en nuestra sociedad y claro ante esto las preguntas son increíbles sería posible que hubiese un plan alternativo de esa élite mundial que nos gobierna y nos machaca de llevar a seres humanos a marte con tecnología no compartida con el resto del mundo no compartida por ejemplo con personas como elon musk que quiere llevar al hombre a marte sería posible que esos seres humanos que hubiera efectivamente visto ya que en esos monitores fueran parte de ese plan secreto de la nasa para saber qué ocurrió en esa guerra o incluso era por la tecnología que hubiera podido quedar de ese conflicto y por tanto sería posible que el innovador plan de elon musk no fuera el primero en llevarse a cabo no podemos afirmar desde luego ni negar ninguna hipótesis pero el testimonio de esta mujer ex trabajadora de la nasa como decíamos se sumaría al de los testimonios de diferentes casos relacionados con recuperaciones de objetos voladores no identificados accidentados brutalmente en la tierra en diferentes partes del mundo por ejemplo en en roswell el famoso caso de roswell no y también el caso de rendelham o incluso en arte en nuevo méxico en donde pues el estudio de lo que sería su ingeniería lo que se llama la retro ingeniería si sería la clave para poder hacer un viaje a espaldas del mundo y poder llevar a seres humanos allí que bueno pues en este caso habrían sido grabados por error y en este caso pues habíamos tenido a una testigo que habría visto lo que no tenía que ver buenos casos realmente increíbles pero que están ahí que bueno pues que pueden unirse gracias a casualidades que al final acaban apareciendo tras años y años de silencio y tras una conciencia como el de esta mujer que al final bueno pues es más que posible que no 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 pudiese más con ella y decidió compartirlo con el mundo bueno en base a esto a nosotros a elon musk e incluso a una facción de la nasa no enterada de dichos acontecimientos en donde como decíamos se situaría jackie que por casualidad vio aquello pues claro a todos nosotros se nos dejaría vivir en la ilusión de ver esa conferencia ese plan de llevar a un hombre a marte cuando no sería así cuando ya habría ocurrido y claro con qué propósito se había realizado ese viaje esto me lo pregunto y también me fascina acaso querrían también ir a esa famosa zona de sidonia famosa por la cara pero desconocida en sus impresionantes relaciones geométricas y matemáticas entre sus principales y posibles construcciones querrían ir para allá y querrían pues ver a ver si podrían recuperar algún tipo de tecnología abandonada quizás en miles o millones de años por aquellas facciones que hubiesen estado en guerra en marte querrían ir allí con tecnología recuperada de los accidentes de ovnis que se producen en la tierra antes de que cualquier programa público como puede ser por ejemplo la esa los europeos la agencia japonesa pues incluso las agencias privadas como la que estamos viendo de space x digase allí y por qué qué sabe nasa sobre todo esto aquí hablamos de una sección que si sabría la verdad de ese programa espacial alternativo sobre marte dentro de la nasa y de un error un error que deja con un testigo que con su declaración desmontaría que el bueno de elon musk con su buena intención fuera históricamente el pionero de ese gran viaje espacial lo sería como decíamos pues de manera pública de seguro y bueno pues de seguro si todo va bien pues así así será no pero será realmente su plan o será realmente él el primero en llegar a marte a veces de verdad que es que creo que mi cerebro va demasiado rápido porque es que me asaltan las preguntas no pero porque se viajaría allí en secreto a finales de los años 70 qué interés habría se habría descubierto algo allí y por qué tanta prisa que se ocultaría en esa habitación cerrada y quiénes serían esos dos personajes con ese traje de protección y una última pregunta si todo esto se está ocultando a elon musk qué más se estaría ocultando al resto de la humanidad en otras cosas sería posible que muchos de los males que subyugan bestialmente a este mundo que nos machaca que machaca a tanta gente pobre que es que es espantoso esa esa gentuza que que aglutina muchísima riqueza y son solamente el 1% de la población mundial y que tiene tantísima tantísima pasta tantísimo dinero que podría realmente hacer que el mundo fuera mejor no pues sería posible que muchos de los males que aglutinan y que subyugan a este mundo males creados por su brutal economía fuesen paliados por esas tecnologías que habrían descubierto en lo que serían las recuperaciones de esos ovnis estrellados y claro porque ocultarla si están ya podridos de dinero porque ir a marte que se habría descubierto en marte para ir para allá es finalmente el testimonio de jack y la prueba que conecta todo lo que conocemos de la economía de la bueno pues el sistema de valores tema bursátil la ocultación de los casos de ovnis la retro ingeniería la exploración espacial y la necesidad de saber qué ocurrió en ese mundo hace millones de años en sidonia en esa guerra posible guerra nuclear es este testimonio lo que lo que estaría conectando todo preguntas que quedan sin respuesta que seguro que al bueno de elon musk y también a todos vosotros pues pues os gustaría conocer las respuestas preguntas que quedan sin respuesta pero que seguro que al bueno de elon musk pues le encantaría conocer preguntas que quedan sin respuesta o respuestas que piden más preguntas un testimonio asombroso con una relación con la realidad que me parece evidente pero que como siempre queda para vuestro análisis tras esta histórica presentación realizada en méxico nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós